La Superintendencia Nacional de Salud se encuentra en la ciudad de Ocaña, en el departamento de Norte de Santander. Aquí el Ente de Control y Vigilancia acaba de ordenar la medida de intervención forzosa administrativa en el Hospital Emiro Quintero Cañizares, tras serias dificultades en sus indicadores asistenciales, administrativos y financieros. Invitamos al Superintendente Delegado para las Medidas Especiales, el Dr. Germán Augusto Guerrero Gómez, para ampliar y conocer más detalles acerca de estos hallazgos. Dentro de los hallazgos en la institución se identificaron, por ejemplo, sobrecostos, anticipos de pagos sin justificación y contratación indiscriminada de personal. Además, se detectaron más de 17 mil millones de pesos contratados por el hospital entre 2019 y 2020, que quedaron en manos de ocho firmas proveedoras, que en la práctica eran solamente cuatro. La Auditoría de la Supersalud detectó además falta de control en las existencias, vigencias y almacenamiento de los medicamentos, así como una deficiente planeación y control sobre los precios de los productos. Dr. Germán, ¿cuál es el objetivo de esta intervención? Recuperar el rumbo del centro asistencial y asegurar el bienestar de sus usuarios en esta región del país. Aquí lo invitamos a seguir trabajando normalmente en todas sus actividades, particularmente en la prestación, garantizar la adecuada prestación de los servicios de salud, como han venido prestando y tratando de mejorar. Dialogamos también con los usuarios, las personas que se acercan a diario y acceden a la prestación de los servicios en el hospital y eso nos contaron acerca de la actual situación del centro asistencial y lo que esperan con esta intervención. Pues me parece una cosa buena siempre y cuando sea para mejorar los servicios en la institución. Ojalá que mejore, porque yo soy compañera, he tenido hijos aquí en el hospital. La Superintendencia Nacional de Salud seguirá trabajando las 24 horas al día y los 7 días a la semana por la defensa de los derechos en salud de los colombianos. La Superintendencia Nacional de Salud La Superintendencia Nacional de Salud